YAY aquí, Rbase Play En un nuevo gameplay de Goldfish ¿Te iba a decir de minigolf? De Minecraft Y hoy chicos estamos jugando a minigolf Estamos jugando a Golfit En un mapa de Sonic ¿Por qué me manda aquí? ¿Al principio? Porque asi eres Ríos Porque es el mapa de Sonic.exe Estamos grabando en un mapa de... ¡Me cago en la leche! Estamos grabando en un mapa de Sonic ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¿Timba, cuántos golpes le has dado tú ya? ¡Dos! A cinco. ¡Oh! Pues yo le he hecho de siete. Bueno, ya voy perdiendo. Quiero demostrar que Timba no es el mejor jugador de golpes. ¿No? ¿Cuál es? ¡Sí, ya te digo, que ya los llevas tres! ¡Es invictor! ¡No, porque es que yo soy el mejor, pero es que esta vez se me ha dado un poco mal. ¡Saltad mayo! ¡Bien! ¡A ver también! ¡Mira! ¡Yo soy el peor! ¡Míralo, míralo! ¡Megao! ¡Megao! ¿Tú no has jugado mucho a Sonic? ¿Se mamo? Yo no, la verdad que no. A ver... ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Hola! ¡Ul! 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 ¡Ja! ¡Es que te ríes! ¡Eh! ¡Qué me has tirado! Estos mapas son muy difíciles. ¡Pero tío, ¿por qué me das, Mongo? ¡Tú eres el que me está dando a mí! ¡Mongo! ¡Mongo! ¡Qué truco! ¡Qué truco! ¡Qué truco! ¡Eso no sirve para nada! ¡Qué truco! ¡Viva qué truco! ¡Hola! ¿Qué me he ido? ¡Está gata! ¿Lo ha hecho en serio? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? A ver, lo busquen atrás. ¿En serio? ¡Ah, es cierto! ¡Ahí está atrás! ¡Míralo! ¿Dónde? ¿En serio? Vale, yo lo he metido de nueve, lo he metido de nueve. ¡Voy! ¡Voy! ¡Eh! ¡Voy por encima del Mayo! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, va a ver! ¡Vamos, va a ver! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¡Limpia! ¡Te desquito! ¡Madre! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya me está molestando el Timba! ¡Qué pesado! nooo en serio que es por ahi que es por alante oh dios pero que no que es esto que no que es por aqui ahora si a la nueve a la nueve me le dao venga el sexto madre mia el timba vamos timba que tu puedes vamos timba que tu puedes por ocho menos que tu listo los tramposillos habéis hecho muchos golpes para yo tambien mira lo ojo que le doy uy casi los tramposets los tramposets oye mi pelota sale super lenta porque no le da fuerte se lo da mojado uff en serio creo que esta muy gracioso el timba no no cuidao chavales oh no 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 corre riuuuu pero que no es un mapa de sonic.exe que es de sonic solo no gusta la sonic oye y el mayo donde va el mayo en serio mayo mira el timba y el timba donde va el timba y el timba donde va el timba es que cuidado con los pinchos arrastrando los toques el rius nos ha ganado en esta partida a todos que dice en serio si nos ha ganado no se le yo aqui el pro player no 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 vamos golpe oooope alguien sabe como se hace esta se hace muy fuerte si no aprieta el boton primero venga el 4 igual que timba vamos rius como es este como es voltea detras rius porque eres blanco pollo porque soy un huevo de pollo pollo soy un huevo de gallina pollo es mas facil que tienes atras si ahi no ooo el otro no lo veo una bandera Alli Me voy a quedar sin estroques tío, que faloso Ya vuelvo a ir el ultimo Alli Eres muy bueno Ojo soy malisimo cuando estoy yo Yo creo que es muy dificil este mapa No, tan dificil no es Yo he visto videos vuestros y no son tan dificiles los mapas Hola, donde voy Lo tengo que hacer de uno De uno De uno Uff Mega uff Casi, casi Mega uff Rius como es que hace 14 en todas E que soy una maquina Hay que ir alli Toma de dos De dos De dos le echo Oh no, pero si no puedes hacerlo nadie No mas que tu Oye timba pero si tu tambien le has hecho de dos De dos no De dos tambien por eso te lo he echo Vamonos Vale, vale, vale He llegado Vale, ahi estamos Llego aqui, llego, llego, llego No te caigo, no te caigo Llego, llego, llego No, me he salio He echo la trampete He llegado, he llegado, aquí tambien llego yo No llego, no llego No tanto, no tanto como yo pensaba eh Noo, ahora si si el timba es un trompete no desde donde se sale lo ha hecho si odio el mayo muero para abajo mira mira como es de 1 de 1 es impresionante la he metido de uno la he metido de uno el pollo paquete mira como vuela el paquete el hecho de uno y tu uno es ahí es ahí llego llego que ahí se puede pero no es ahí uno que va y le dice esto es uno que va por ahí andando uno que va y le dice uno que va y le dice que le dice oye tu eres ludopata pues apuesto que si lo tengo timba voy a llegar creo que ha sido el mejor chiste de la historia si 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 no es el mejor que le dice que le digo toma toma de 11 solo de 11 solo aquí se confirma que timba es el mejor jugador del golfing mundial podemos decir que si y luego la mujer del rimba soy yo que va a tener un bebe dicen eh que va a tener un bebe el rimba jajajaja suprima la coja hola mira hola he llegado he llegado el vistor nooo esto no puede ser he fallado todas en serio tanto que eras el mejor pues mira pues no te veo yo tan mejor a ti eh timba ya no soy el mejor eh ahora vengo que me he enfadado que buena mayo que buena vamos vamos le echo de 8 odio el mayo uy typical hispanish esta jugando y de repente dices en esta vez voy a jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja aaaah donde es? hay un portal ah no es allí venga timba que bueno eres no es allí seguro no no es si anda el timba si es mentiroso porque me quieres trolear no no en serio es que hoy no se baño ya dicen que que suerte tiene los que no se bañan el se le bucha todos los viernes religiosamente no no hace falta que toma de 3 ahora lo ha metido de 3 lo ha metido de 3 pero como no es tan bueno soy el mejor jugando a esto lo que yo diría un el millor el millor porque no subes timba pégale fuerte a la nariz en la nariz esta en la nariz esta en la nariz en la nariz en la nariz en la nariz ahora me he pasado no llego y ahora me paso en serio me gusta mucho la música vamos vamos que llego si 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 no 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 yo